Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos, comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Te ha llamado King Sound. Tendrás física y mentalmente, la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es, porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo. DJ Fools. Lo tengo yo. DJ Fools. Lo tengo yo. DJ Fools. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo, y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor, déjalo fluir. Y ahora, comenzamos. DJ Fools. Vamos, y vamos a gozar. Cumbia. Hola musiquita de... Parranderos de... Colombia. Colombia. A bailar la cumbia que me diga, a gozar la cumbia con llena, con el tu pollera vamos a bailar, y bailando cumbia hasta madrugan. Con el tu pollera vamos a bailar, y bailando cumbia hasta madrugan. Y nos vamos, a bailar, cumbia colombiana. A cargo de... Parranderos de... Colombia. Hoy, hoy, nos acompaña... En cabina... Mica. 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 Piche. 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 Se sientan ya las cuatro velas, sacan las botellas, vamos a brindar, y bailando cumbia hasta madrugan. Sacan las botellas, vamos a brindar, y bailando cumbia hasta madrugan. Saludando a... Saludando a... Saludando a... Pica. 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 Cache. Cayo. Cayo. Y el... Pio. Pio. Quis, quis, quisao. Desde Salen. Luis Potosí. Aza. Saltillo. Juan Huila. Presente, presente. In cabina. Mica. Mica. Piche. Piche. Ok, ok. Aquí estamos, una vez más, con toda la energía y todo el poder de Quisão. Es un placer estar aquí en cabina, con el monstruo Piche, Juan Manuel Urbina, desde San Luis Potosí, México. Bueno, y qué te parece si arrancamos con algo de los... Parrandero... 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 De... Colombia... Que encienda ya las cuatro velas, que encienda ya las cuatro velas, saca la botella a morir, y bailando cumbia hasta madruga. Saca la botella, vamos a brindar Y bailando cumbia, toma el lugar Suena que suena, suena que suena Cumbia colombiana, solo para cumbia bomberos Ahí les va Échale, échale, mica Música Y aquí está, uno más del recuerdo Los ángeles azules Y es uno especial para el Fórez En San Luis Potosí, México Música 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 En Caminar con G-Sound, Mica en Saltillo. Baila, cumbia, sangresana, abriguar, tropa, colombiana, y C-C-G-O. ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música colombiana, a través del especial G-Sound, hoy en Caminar, en Mica DJ, saludándole a todos los cumbianveros en Saltillo, Coahuila, especial musical G-Sound, Fox, San Luis Potosí, México. ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! ¡Vámonos y llevándote todo el ritmo de la mejor música! Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila la verde palmera y vuela el aroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila la bella arenosa. Cumbia, 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 cumbia cumbia que baila mi bella arenosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. cumbia sabrosa, 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 cumbia sabrosa ¡Muy bien, Lolo! 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 Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar, nuevo ritmo va a empezar En medio del vacío me sentía bien perdido Pasaba todo el mundo, estaba enloquecido Sacaba mi coraje peleando con mi hermana Pensaba en matarme, mi vida no es nada Sin poder entender, bajo mi ignorancia Mi jefita sufrirá por toda mi infancia Un día me sentó y me dijo no seas pendejo Tú crees que a mí me gusta andar limpiando espejos No sabes de la vida, me dice mi jefita Deja de fumar y también esa bebida Si no te componen por eso irás a terminar Por tu propia voluntad te irás a destrozar Y esos amiguitos que se dicen ser familia Nomás los que te enseñan son puras groserías Dime cuantas veces te han rezado un rosario Nomás lo que te enseñan es como ser un vago Perdóname amá, no te quise lastimar Me quisiste desavisar, no te pude escuchar Perdóname amá, no te quise lastimar El amor que tú me diste no lo voy a encontrar Me mandaban a la escuela, me pinteaba con los homies En la casa de mi amigo me pasaba tome en tome Le entrábamos a todo, no teníamos perdón El jefe de la banda era yo el más chingón Pero todo llegó a un fin, la lana se acabó Quise hacer un jale, asaltar a Leco Store No quise usar mi cuente, pero George aceleró Le metió en cuentas al chino y al piso se cayó En medio de la peda, no supe qué pasó Corrí para el otro lado y la jura me alcanzó Me dijo no te muevas o te trueno aquí pelón Después de ese día otra vida empezó Cuando iba en la patrulla, pensé en mi jefita Ahora sí que la regué, se irá a quedar solita Yo recuerdo que mi abuelo me decía no seas bruto No hay pandilla ni homeboy que te saque de ese pulcro Perdóname amá, no te quise lastimar Me quisiste desavisar, no te pude escuchar Quizás Perdóname amá, no te quise lastimar El amor que tú me hiciste no lo voy a encontrar Quizás Encerrado en la finta, el resto de mi vida Sufriendo un gran dolor por fallarle mi jefita Ya no sé qué hacer, mi vida está perdida Pagaré las consecuencias, ya no habrá salida En la calle fui chingón, pero aquí no valgo nada Soy un simple número como otros camaradas Aunque no fue mi culpa y no quise yo matar Si andas en pandillas, lo mismo te irá a pasar Hoy encarcelado, pensando qué hacer Si me hubiera yo quedado a estudiar el ser el bien Por eso yo les digo, sigan buenos pasos Hay que ser cumplidos, sigan estudiando Destrocé el corazón de mi madre La que me dio su sangre, la que me dio a luz Y me quito pues el hambre Sufrí de toda mi vida, aquí conoceré la muerte Solo Dios sabrá como aquí corre mi suerte Perdóname amá, no te quise lastimar Me quisiste desavisar, no te pude escuchar En cabina, con quince, perdóname amá En cabina, con quince, perdóname amá En cabina, con quince, perdóname amá Conquets